La Fiesta Nacional de la Agricultura Una idea del agricultor, 76 años, que se celebró en forma virtual para homenajear a los hacedores de la gesta colonizadora y destacar el trabajo esencial del agricultor. Es digno destacar que este año, en el actual contexto de pandemia que estamos atravesando, la fiesta se realizó a través de un programa televisivo con formato totalmente innovador. Se realizó a través de un programa televisivo de innovador teniendo en cuenta todas las medidas de prevención y cuidados necesarios respetando así el protocolo correspondiente a esta fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Este festejo, instituida en nuestra ciudad en el año 1944 en honor a los agricultores, hombres y mujeres, que desde el 8 de septiembre de 1856, con su trabajo esforzado, impulsaron el progreso de la Nación y que en situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, continúan trabajando incansablemente, se convierten en un ejemplo y orgullo para todos los ciudadanos de esperanza. Muy bien, y ahora sí, darle la bienvenida. Señora que bella se ha venido, Gisela Calcani, qué gusto. ¿Qué tal Jorge Majul? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, una fiesta diferente, totalmente innovadora, hermosa. Sí, claro. Domingo 13 de septiembre. Bueno, y aquí estamos con un montón de cosas para compartir una noche magnífica, domingo 13, bárbaro, espectacular. Aquí estamos para ofrecer lo mejor en esta nueva edición de esta fiesta tan importante para Esperanza y la región. Es verdad, nosotros desde aquí del Salón Blanco Municipal, bueno, y desde ya muchísimas gracias a todos los que nos ven desde su casa y que nos hacen compañía, claro, y todos de esta manera vivimos juntos esta fiesta nacional de la agricultura. Muy bien, tenemos palabras, Gisela, ahora, ¿no? Así es. ¿Qué le parece si compartimos las palabras de nuestra Intendenta a la señora Ana María Meisner? La escuchamos. Hola a todos. En un momento clave, en medio de una celebración distinta, les propongo hacer de este día un mojón histórico para iniciar a delimitar la construcción del futuro inmediato, de esa nueva normalidad que tendremos que comenzar a levantar mientras transitamos esta pandemia inesperada. Epidemia esta que puso blanco sobre negro aquellos valores fundamentales que cualquier sociedad debe enarbolar siempre y en toda circunstancia para lograr ser esa comunidad sólida donde cimentar el futuro que todos nos merecemos. Estoy convencida que para elegir esa nueva realidad, los esperanzinos contamos con una gran ventaja, la de tener en nuestro ADN el esfuerzo, la paciencia, el respeto por la tierra, la solidaridad y el trabajo con todos, que nos legaron aquellos inmigrantes europeos que establecidos en esta tierra le dieron forma a la primer colonia agrícola del país que hoy celebramos. Con esos valores bien presentes y mirando todo el potencial que fuimos generando a lo largo de este tiempo, con acciones concretas que unen al sector público y privado para un desarrollo sostenible, con consensos claros para la formación y capacitación de recursos humanos, podemos estar seguros que ese futuro del que hablamos está a nuestro alcance. Y esta convicción se potencia al comprobar que políticas que veníamos implementando, como la que es de sumar tecnología y ahondar en la protección del medio ambiente, son tendencias que hoy se aceleran y serán condición sine qua non para la nueva normalidad. ¿Cómo ven, si repasamos la historia, hecho obligado en una fecha como la de hoy, y si pensamos que comunidad somos, es fácil darnos cuenta que juntos podemos transitar esa misma esperanza que también tenían nuestros antecesores. Sabiendo además que como ellos, la creación de una nueva realidad está en nuestras manos, teniendo presente que las herramientas y los valores necesarios están intactos, y eso es un muy buen motivo para celebrar. Gracias y feliz día para todos. Ahí dejamos atrás las palabras de la Intendenta de la Ciudad de Esperanza, la señora Ana María Maynard, de Besa. Muchísimas gracias. Y Jorge, vamos a compartir en este caso un video muy especial, preparado desde la Basílica de la Santísima Virgen de la Ciudad de Esperanza, una manera que muy especial, como decíamos, en honor a la Virgen Niña. Muy bien, esto se ha preparado especialmente para esta fecha, ¿no? Porque, bueno, no hubo procesión, entonces es una manera de homenajear, bien digo, de agasajar a nuestra Virgen. La Basílica, entonces, de la Natividad de la Santísima Virgen de Esperanza, va a presentar este video en homenaje a su patrona. Fe y vida en tiempos de pandemia. Virgen Niña, nos ponemos bajo tu amparo. Virgen Niña, nos ponemos bajo tu amparo. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo, y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un estadio entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en un estadio entregando la vida a Jesús. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, te regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, te regalas la vida sin fin. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. María, es mi pierdo por ti, te hagale a mi punto. María. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, Gise. Recién veíamos aquí la presencia de la Secretaria de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza, la señora Adriana Robledo, que estuvo acompañada por quién? Estuvo acompañada por el Secretario de Hacienda, el doctor Luciano Carlos Resuagli, como decía, que estuvieron charlando, dialogando con nuestras reinas locales, nuestras hermosas reinas. Ya van a tener oportunidad de verla en primer plano. Toda la vasta audiencia va a tener esa posibilidad. Y bueno, desde ya le decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, y lo decíamos, lo decíamos también nosotros cuando nos estábamos preparando, que tenemos la oportunidad hoy de tenerlas, de charlar un ratito con las chicas, de conocerlas, como decíamos, a nuestras reinas locales que anoche estuvieron presentes en nuestra querida fiesta. Para que nos cuenten cómo vivieron esta edición especial de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Y además cómo van transcurriendo cada una en sus reinados, ¿no? Esto ya, ya, en un ratito, ya los dejo en compañía de Giseca. Bueno, Camila, contanos cómo viviste anoche esta fiesta tan especial. ¿Qué experiencia te deja? Bueno, realmente estoy muy feliz de poder estar presente nuevamente, ya que el año pasado también me postulé. Y bueno, la verdad que es una experiencia hermosa haciendo esperanzina. Estar presente en la Fiesta Nacional de la Agricultura es realmente un placer, a pesar de que se haya hecho de esta manera. Realmente estoy muy feliz y la pasé muy lindo con todas las chicas compartiendo. Camila, vos como Reina Nacional del Arroz, o sea, ¿cómo estás viviendo este año tan especial que nos toca vivir a todos? Un año de pandemia, un año de cuarentena. ¿Cómo llevas tu reinado? Bueno, lamentablemente por todo esto no se puede viajar, entonces no podemos compartir la fiesta como realmente nos gusta. Pero bueno, virtualmente compartiendo posteos y demás. La verdad que la Fiesta Nacional del Arroz me ha dado mucho. El año pasado también pudimos viajar, ya recorrimos más de 20.000 kilómetros por el país, entonces estoy muy feliz por eso. En este caso también, llevando a todos lados donde vas, obviamente representando también a la Ciudad de Esperanza. Obviamente, siempre representando a mi ciudad, que es lo que más me dio. Yo empecé en este mundo de reinados siendo primer princesa de la Ciudad de Esperanza. Y bueno, siempre voy a estar muy agradecida con la Municipalidad, con la Secretaría de Cultura y todos. Cami, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, y continuamos presentando a nuestras bellezas, a quienes anoche han estado en el escenario principal, fundamental, de esta nueva edición de la Fiesta de la Agricultura aquí en la Ciudad de Esperanza. Ella es Reina Nacional del Zapallo y Princesa de la Fiesta Nacional del Maíz y la Cosecha Gruesa. ¿Cómo te va, Fiamma Marzola? ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos. Quiero darle la bienvenida a esta fiesta. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos anoche y este día tan importante para todos los esperanzinos, en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Bueno, tengo dos títulos, como nombrabas antes. Actualmente Reina de la Fiesta Nacional del Zapallo, la cual se lleva a cabo en la localidad de Ceres, Provincia de Santa Fe. Y Segunda Princesa de la Fiesta Nacional del Maíz y la Cosecha Gruesa, la cual se lleva a cabo en la localidad del Sirajigena, Provincia de Córdoba. Muy bien. ¿Este año venís representando? A la Fiesta Nacional del Zapallo. El año pasado estuve presente también en nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura, representando a mis dos fiestas. Poquitas representaciones este año, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo. Una nueva experiencia en la Ciudad de Esperanza. Sí, quiero felicitar a todos los que forman parte de esta fiesta y la llevan a cabo año tras año, ya que dieron lo mejor de ellos y se amoldaron a esta nueva normalidad y la llevaron a cabo. Fiamma Marzola, te agradecemos un montón. Y este es el aplauso de todos los que están del otro lado y el nuestro también. Seguimos hablando con nuestra reina y en este caso es el turno de Sofía Córdoba, quien es reina provincial de La Zanahoria. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar acá. Como bien dijiste, soy reina provincial de La Zanahoria. Mi fiesta se realiza en la localidad de Callastá, provincia de Santa Fe, generalmente en el mes de octubre. Y la misma rindo homenaje a todas aquellas personas que forman parte de las diferentes etapas de la producción de zanahoria. Bien, en este caso me diste la oportunidad para preguntarte primero, ¿cómo pasaste anoche la fiesta nacional de la agricultura? Y segundo, bueno, teniendo en cuenta que la fiesta provincial de La Zanahoria se realiza en el mes de octubre, ¿cómo se va a llevar a cabo? Teniendo en cuenta que estamos en pandemia. Y en realidad no sabemos nada. Yo supongo que la fiesta no se va a hacer o se va a pasar para el año que viene. Pero bueno, estoy muy feliz de poder vivir la fiesta nacional de la agricultura, la fiesta de mi ciudad, a la cual vengo desde que soy chica y que desde ese entonces sueño con estar acá. Así que, bueno, es un orgullo para mí poder representar a la fiesta provincial de La Zanahoria en esta oportunidad. También tengo otros títulos, soy segunda princesa de la fiesta nacional de Arlino, segunda princesa de la fiesta nacional de Tractor y reina de bomberos voluntarios de Esperanza. Bueno, títulos muy importantes que también llevan a la ciudad de Esperanza a todas las fiestas que vos estás representando. Tal cual, trato de representar a todas mis fiestas con todo el amor del mundo y bueno, espero poder hacerlo de la mejor manera. Sofía, muchísimas gracias. A ustedes. Ella es embajadora honoraria de la fiesta nacional de la agricultura. ¿Cómo te va, Ixabrero? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, muy buenas noches. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Es la sexta vez que estoy presente en la fiesta nacional de la agricultura como reina, en este caso como embajadora. Pero desde muy chiquita que siempre vengo a la fiesta de mi ciudad, de mi corazón. Así que estoy muy contenta de estar acá. Pregunta obligada. Anoche, una noche diferente, una fiesta totalmente diferente y virtual. ¿Cómo la viviste? Debido a todo lo que está pasando, nuestra fiesta se llevó de manera diferente. Pero la verdad que estoy muy feliz de que se haya podido realizar, de todavía llevar a cabo y dar a conocer nuestra fiesta para todo el mundo. Y la pasé muy lindo con todas las chicas. Fue una noche mágica, como siempre digo, en todas las noches de la fiesta de nuestra ciudad. Así que estoy muy contenta y fue una fiesta maravillosa. Pero se extraña el contacto, ¿no? El contacto entre ustedes, quienes se presentan en distintos lugares. Sí, esa experiencia de estar todas juntas, de poder dar un beso, un abrazo y compartir todos nuestros saberes, nuestras culturas. Aixa, yo quiero que le regales esa sonrisa a la cámara. Sos bellísima. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Chice, la música creo que es el nexo perfecto para que toda la gente pueda disfrutar de buenos momentos. Este tiempo, este largo tiempo que estamos transitando nuestras casas, unidos con la familia. Bueno, creo que la música es ingrediente fundamental para buenos momentos. En este caso, bien lo decía Jorge, muchos grupos, por supuesto de aquí de la ciudad de Esperanza, se han unido, claro. Pero a través de la virtualidad. Se han unido para que todos nosotros también podamos disfrutarlos a ellos desde casa, a través de nuestros dispositivos móviles. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad también de disfrutar grupos musicales. Claro que sí. Es el tiempo de presentar al Grupo Bagaje en esta nueva edición, domingo 13 de septiembre, desde la ciudad de Esperanza para ustedes. Gracias. 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 La poesía también es parte de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura y, bueno, el creador de esta poesía que vamos a disfrutar es el San Justino Iván Faisal. Dice. Así es. Tenemos la oportunidad aquí en el Salón Blanco Municipal de tenerlo Alfredo Acuatic, que es el presidente del Movimiento Espera Encina por las Letras, quien va a recitar la poesía al nuevo monumento a la agricultura de Iván Faisal. Lo escuchamos. Al nuevo monumento a la agricultura. Ya me avisan, es momento, de la piedra fundamental. Esperanza está de fiesta, nuevo monumento harán. De la reciente epopeya de este tiempo sin igual, trigo nuevo sin mancera, a la patria honrarán. Hace ya 200 años de la amada libertad y un poquito de años menos que la estrella fue el trigal. Los colonos se asentaron, fue su camino al mar. Tierra nueva, sueños viejos, todo era trabajar. Ahora hablamos de otra cosa, agroindustria y mucho más. Pero la cuna es la misma y la esperanza es igual. Monumento de un presente donde se expresa el futuro, pero sin perder de vista que todo nace en el yugo. Antes fue la trilladora que nos contaba José. Hoy la industria alimentaria que nos proyecta y da fe. Muchas manos laboriosas descendientes del ayer, le dan vida a nuestra patria y nos empuja a crecer. ¿Dónde están aquellos nombres que habían cruzado el mar? Algún gaspos, algún grenón, aquí los hay, aquí están. Y también la agricultora, la mujer de nuestra era. Tiene su homenaje justo de novia, madre y abuela. Si hoy nos viera Don Arón, estaría celebrando. Es la tierra de Pedroni la que marcha y va cantando. Soñemos juntos, hermanos, con esta nueva Argentina. La de la llanura grande, donde la frente se inclina. Soñemos, siempre soñemos. 2010, Bicentenario, para que en celeste y blanco sigan pintando los años. Es el rumbo de nación que pensaron los colonos. Los que hoy llevan las riendas, cantan en el mismo tono. Es la madre de colonias que hoy levanta un monumento a la agricultura nueva, a la gente de este tiempo. Muy bien, nos vamos al Centro Cultural Municipal Dante Leggeri. Tomamos el último vuelo, ¿te parece? Claro, a través de la música, claro, a través del ska, a través del rock and roll. Vos decías, de la mano de los esperancinos, último vuelo. Dale. ¡Feliz cumpleaños, Esperanza! ¡Feliz cumpleaños, Esperanza! ¡Feliz cumpleaños, Esperanza! Vos amanecer, estás ahí mirándote, Tus ojos que dicen que ya no quieres volver A sentir que tus sueños van a desaparecer Que no son felices, quieren verte sonreír el tiempo Sigue, sigue así, esperando a que por fin Lo que tanto sueñas se convierta en realidad Y esperar que la vida tenga una oportunidad De poder ser libre y volver a comenzar el tiempo ¡Halter Rubinas! ¡Halter Rubinas! Desde amanecer, estás ahí mirándote Tus ojos que dicen que ya no quieres volver A sentir que tus sueños van a desaparecer Que no son felices, quieren verte sonreír el tiempo El tiempo te dará las fuerzas para escapar y así pensar En cambiar El tiempo te dará la fortaleza de escapar y así pensar En cambiar ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Buenas esperanzas Muchas gracias por invitarnos a este cumpleaños Un, dos, tres, un, dos, tres, dos El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar El conces sacó su revolver y va a disparar La policía no dorea sin tregua Lo busca por ajustes de cuenta Y es el sargento que si va a cirar abre fuego y le da Lo curioso que antes de morir El león Santillán produjo palabras Que los dos oficiales muy desconcertados miraban Bendito, queridos enemigos De siempre dejó este mundo de dolor Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar A ver en sus casas Van a armar, van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga en el mar Van a armar, van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán El león, lo dijo el león ¡Díselo! Los oficiales debieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más escucho de ellos De caso no se ha tomado Sin embargo, mi querido Santillán Dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar Van a armar, van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga en el mar Van a armar, van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, lo dijo el león ¡Dale, papa! ¡Dale, papa! ¡Dale, papa! Van a armar, van a armar Van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga en el mar Van a armar, van a armar Van a armar, van a armar Llanto de los sufrimientos y un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queremos mandar saludo a toda la gente de Esperanza A nuestros vecinos Gracias a la municipalidad por invitarnos Esperemos que estén en sus casas Y estén bien cuidados Y vamos a seguir cuidándonos para cuidarnos entre todos en realidad Disfruten del show ¡Vamos a bailar un poquito! Ya no vas a saber lo que es fisurar Este es el ritmo que te va a levantar Yo te digo nena y lo vas a entender Después de esta noche te vas a lo que es el sombrero de allá Un saquito de acá y un pasito que te va a hacer volar Este es el último vuelo que te va a llevar Con un ritmo propio y singular Estos son los sonidos de tu radio interior Va cayendo tu ficha Tu conciencia murió Ya vino hasta aquí Y jamás va a volver Por favor te lo pido Quiero verte otra vez Si tu vicio es así Déjate llevar por tu culpa otra vez Y si miras para atrás La noche termina en tu bailo otra vez Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bueno, bueno, bueno Muchas gracias nuevamente por invitarnos Esto fue último vuelo En la batería El señor Sebastián Albute En la guitarra El señor Alan Alexis Batmeyer En el bajo Diego Lorenzón En los vientos Walter Mega Adilto Escalante El Bamba Grafione Mateo Chelano en la guitarra Servilla Rudo ¿Quién les habla? Somos último vuelo Muchas gracias Esto es así Tan natural Hoy tu cuerpo a despertar Esta nueva sensación La vibra de tu colección Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sabor Muchísimas gracias Feliz cumple, esperanza Llegamos desde el Dante Nos posicionamos nuevamente aquí en el Salón Blanco Municipal Armado especialmente para esta fiesta nacional de la agricultura En esta jornada de día domingo Domingo 13 de septiembre En este caso seguimos con más poemas, poesías Claro que sí Israel Cardoso Es un creador increíble Yo desde que tengo uso de razón Lo conozco recitando No quiso estar ausente En esta oportunidad A través de este poema Que ha titulado Padre del Surco Y quien lo va a decir O lo va a recitar Es la señora Mabel Provoz De Capes Padre del Surco Te vi hendir la reja en el suelo Y al nacer el surco Ibas rezando Una bandada de pájaros en vuelo El oro de tu pelo va rozando Brotó un dulzor a tierra fresca Como escolta sublime de tu paso Virginidad que el suelo sangra En lágrimas perladas de sus pastos Exhausto contemplaste la tarea Feliz de lo hecho Reíste dichoso Y el albar de la reja fue bandera Con un pedazo de cielo de tus ojos El sol que en lontananza agonizaba Con un tenue fulgor desde el ocaso Iluminó en el campo mil sonrisas Que trazó el arado con su paso Cuando llegaron las mieses doradas En plegaria de fe Tú te inclinabas Y fue trémula paloma enamorada En tus manos callosas La espiga áurea Fue tu siembra el pan puro Sagrado Que ella en mil caricias amasara Y lo doró el horno de tus manos Que un hornero en su sauce modelara Germinaste en tu amor Divina gracia Suave aletear de niños argentinos Mientras la madre sembraba patria Un zorzal los arrullaba con sus trinos Porque en ellos prolongaranse el sino Que valiente iniciaras con tu ejemplo Marcaste en cada melga el buen camino Y erigiste en cada parva Un monumento Luego Dios te llamó junto a su trono Una vez cumplido tu destino Delegarnos esperanza Nacida en un recodo Que jugando en su cauce formó el río Pero estás en el cielo de tu lino Que el rayo de sol se hizo espiga Y yo imploro al Señor Que desde el cielo Padre Santo del Surco Te bendiga Vamos nuevamente en este caso Te invito a compartir más música Pero vamos como decíamos Al Centro Cultural Dante Alegri ¿Por qué? ¿Qué vamos a escuchar en este caso? ¿A quiénes vamos a disfrutar? Claro, el saber del pueblo El folclore La música folclórica Nunca está ausente En cada una de las ediciones En este caso Un violín increíble Increíble que suena Como se diría en la jerga Como los dioses Vamos a presentar A Emiliano Villu Y los juglares Dale ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos los televidentes, gracias a la Municipalidad de Esperanza, a todo el equipo, por teneros en cuenta, para cada ocasión, para cada fiesta, y a esta vez que no se pudo hacer presencialmente, pero bueno, acá estamos haciéndolas virtualmente. Así que espero que las estén disfrutando, la estén pasando re bien, como nosotros. Estamos contentos de estar pudiendo tocar músicas, un poco compartir con todos. Así que bueno, un agradecimiento a todos para seguir adelante por toda esta situación que estamos pasando. Así que bueno, vamos a hacer un temita. Te llora mi guitarra se llama, así que espero que lo disfruten. Una chacarerita. Te llora mi guitarra. Los techos brillan por el sol, busco tus ojos de dolor en los tejados rojizos, porque te he visto en mi canción. Alto tu vuelo triste, yo te divisé en la brisa, abrazabas el laurel con una tierna sonrisa. Estás perdida y te buscan otros poetas más allá, tienes la magia y el saber de un pueblo rico y sin edad. Dios dale vuelo a su alma, covíbala entre tus alas, porque mi carne la nombra y la llora mi guitarra. Amén. 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 Sangre en la calle borrada, conciencia sucia escondida, temer salir, dejar huellas con la evidencia maldita. Donde vas con tus alas, vuelas hacia mí, déjate ver. Deja que el sol de mi canción te dé la paz, tu bien de ayer. Sueño que vuelves hacia mí, quieres llevarme al más allá Miedo no tengo, hay su paz, con nuestro amor nunca podrán Dios dale vuelo a su alma, cobijala entre tus alas Porque mi carne la nombra y la llora mi gitana Muchas gracias, muchas gracias Vamos a terminar con un temita que es una danza tradicional, folclórica, el guayramullo Así que espero que les disfruten En mi video y los jugulares, de esta manera se presentaron Leo Gutarelli en guitarra, Nahuel Rodríguez en bajo Alexis Van Brean en percusión y José Manuel Charra en guitarra Muchas gracias, de corazón, será hasta la próxima ¡Gracias! 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 Muy bien Bien, y ahora vamos a revivir un momento más que especial Veníamos de la poesía de dos integrantes del movimiento esperanzino por las letras Y ahora nos vamos a la rotunda poesía, a la brillante poesía del nuestro José Pedroni Así es, vamos a revivir precisamente un espectáculo nocturno que lo vimos hacer por la noche ¿Y cómo será, Jorge? Tenemos que verlo, la compañía folclórica El Trigal, una compañía magnífica, danzan Vi los ensayos, te digo, en Sociedad de Canto y me maravillaron, de verdad Espero que quienes están del otro lado también lo disfruten de la misma manera Entonces, les proponemos con Gisela presentar este espectáculo nocturno El Monumento a la Agricultura Nacional Bueno, con el mapping de Franco Estruia La danza, la poesía de Pedroni, el grupo Trigal Todos ellos con ustedes Con tu nacimiento se alegró la tierra Fue el día de la Virgen No fue un día cualquiera Júbilo de campanas a lo largo de América Fue el 8 de septiembre Alabado sea Hombres y mujeres habían llegado de lejanas tierras Grupos de palomas a los árboles llegan de igual manera Habían atravesado el mar Nieblas Habían alcanzado el pariente de él Seis los parientes Habían llegado a Santa Fe Naranjos, arena Habían avanzado hacia la pampa india Leblas Habían dormido de cara al cielo Estrellas Junto al salado árido Culebras Las mujeres de oro Los hombres como de piedra Fue el día de la Virgen No fue un día cualquiera Camino de su rancho y de su árbol Van hombres y bestias Van en familia Lentos Sobre la tierra eterna Este Es el toro que hunde su bramido en la selva Esta La vaca con la miel En la lengua Este el can Que guardará la puerta Este el mozo Del puñado de trigo Apretado con fuerza Este el niño que duerme Esta la niña bella Y esta la madre grávida Por caerse en la hierba Se parece a la Virgen La noche de la estrella Fue el 8 de septiembre Alabado sea que doce Fue el 8 de septiembre Y la muerte Se parece a una mujer Se parece a una mujer Fiamma Marzola, claro, oriunda de la ciudad de Esperanza. Muy orgullosos nosotros los esperanzinos. Claro que sí. Bueno, la señora Intendente Municipal, acompañando, Ana María Meiners, el Secretario de la Producción, Martín Bircher, también la Secretaria de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza y conjuntamente, quien es el Presidente de la Comisión de Festejo, el señor Lorenzo Álvarez. Así es, nosotros podíamos ver en las imágenes, estaban charlando, dialogando. Imagino que también las chicas compartiendo esta nueva experiencia a través de esta fiesta virtual que se está llevando a cabo aquí en el Salón Blanco Municipal, decíamos, la actual embajadora de la ciudad, quien es Claudina Telechea Herrera, la actual reina nacional de la agricultura. Su nombre es Camila Cuagli y también la primer princesa de nuestra ciudad, Fiamma Marzola. Pero antes de presentarla, vamos a invitar a toda nuestra gente que preste atención porque hay un saludo virtual por parte de la primera princesa de la agricultura, señorita Leonela Guntz, y la embajadora de la fiesta, señorita Sofía Salmón. Esto del año 2019. Así que compartimos este saludo y luego sí entrevistamos a las actuales. Lo compartimos. Ya mi nombre es Sofía Salmón y soy la actual embajadora de la fiesta nacional de la agricultura. Y en esta ocasión, y por razones de público conocimiento, quiero mandarle un fuerte abrazo a la distancia a todos mis queridos esperanzinos. También agradecer a todas las personas que están siendo partícipes de esta edición. Confío que siendo perseverantes y conscientes, nos volveremos a ver. Saludos. Hola a todos, mi nombre es Leonela Guntz y soy la actual 75ª Primera Princesa Nacional de la Agricultura. Bien, estamos aquí en este liven especialmente preparado para compartir esta jornada tan especial para todos los esperanzinos. Jorge, tenemos la oportunidad de dialogar con la actual embajadora de la Ciudad de Esperanza. Claro que sí. Te damos la bienvenida, Claudina Telechea Herrera. Qué gusto. Un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. El placer es mío. La verdad que estoy muy agradecida de poder compartir un ratito con ustedes y contar un poquito de mi vida. Bien. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Claudina, como nombraste. Sí. Tengo 26 años y soy de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Llegué a la Fiesta Nacional de la Agricultura representando a la Fiesta Nacional de Girasol, fiesta que se realiza en la localidad de Carlos Casares. Así que tuve la oportunidad de poder estar el año pasado en la edición 75ª edición y actualmente estoy cursando, bueno, empezando a transitar lo que es la 76ª edición. Contanos cómo es la fiesta que representás. En este momento empiezo a transitar lo que es como embajadora, como soberana de la fiesta. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares llevando a nuestra querida fiesta y contando un poco cómo se vive y cómo se siente la edición durante el año, el trabajo que hacen y, bueno, y sobre todo contar un poco de lo que es la historia de Esperanza y que también hace a toda la Argentina. Claudina, sí. Sí, Jorge, te iba a contar. El año pasado, cuando fue ganadora, fue electa como Reina Nacional de la Agricultura, que la señora Claudina deslumbró, no solo por su belleza, su calidad de mujer, sino también por el mensaje que le dio a todos los esperanzinos. Sí, para mí es un placer poder representar y poner sobre todo el tiempo y las ganas con el corazón todas las soberanas que formamos parte, entregan su buena predisposición y siempre tratan de ayudar y dejar su granito de arena para que todas las fiestas puedan seguir adelante conociéndose y llegar a cada año con una nueva edición. Claudina, más allá de tus reinados como embajadora y demás, ¿qué es tu vida en lo cotidiano? Bueno, yo soy profe en Educación Física, me recibí en el año 2015 y comencé la carrera de licenciatura en Psicología. Actualmente estoy trabajando y cursando ambas, así que es una vida bastante intensa, pero la verdad es que es muy gratificante poder seguir trabajando y a la vez aprendiendo y estudiando. ¿Qué te pareció esta nueva experiencia a través de la virtualidad? La verdad es que me motivó mucho la idea de poder transitar esta nueva modalidad. De alguna manera todos estamos conectados y como digo, la virtualidad y las redes hacen que estemos todos un poquito más cerca de alguna manera poder transmitir un mensaje de aliento, de alegría o simplemente poder charlar con un familiar, un ser querido y seguir también en contacto con el resto de las fiestas llevando adelante la bandera que nos representa. Claudina, en este caso ser embajadora de la Ciudad de Esperanza, ser embajadora de la Fiesta Nacional de la Agricultura, ¿qué te permite? Y me permite poder seguir trabajando junto a mis nuevas compañeras, que estoy muy agradecida de poder conocerlas. Si bien ya habíamos tenido la oportunidad, porque como bien saben, todas las soberanas que representan la Fiesta Nacional de la Agricultura ya son soberanas de un fruto de la Tierra, entonces tenemos la posibilidad de poder reencontrarnos en varias fiestas y hace que todas creamos un vínculo muy ameno para poder seguir transitando las diferentes fiestas durante el año. Eso es lo más lindo que deja, ¿no? La parte humana, el respeto, la camaradería entre ustedes, ¿verdad? Sí, no solamente entre nosotras, sino también con todas las comisiones que forman parte de las fiestas que a cada lugar donde vamos a participar nos atienden y nos tratan de una manera que eso no se olvida y quedan los recuerdos de cada una y siempre es bueno poder volver a la ciudad donde uno se oriunda y contar y dar a conocer en la fiesta en la cual estuvo y donde pudo representar su fiesta. Claudina, muchísimas gracias, muchísimas gracias por representarnos tan bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, merecido. Continuamos. Y claro, qué manera de continuar si estamos aquí en la presencia, con la presencia de la primera princesa de la ciudad de Esperanza, su nombre es Fiamma Marzola. Fiamma Marzola, que en el mes de agosto del año pasado fue electa como reina nacional del zapallo, Jorge. Y esto, como fruto de la tierra, le permitió estar aquí hoy en la fiesta nacional de la agricultura. Felicitaciones, Fiamma. Bueno, decíamos que viene que estamos representados de los esperanzinos. Claro. Bueno, hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy sorprendida. La verdad que fue una noche increíble. Como decían, mi nombre es Fiamma Marzola, soy oriunda de nuestra querida ciudad. Y el año pasado, en el mes de febrero, me consagré reina en los carnavales de la alegría que se celebran aquí. Y tuve la oportunidad ya de representar a la esperanza en diferentes eventos. Pude consagrarme segunda princesa de la fiesta nacional del maíz y la cosecha gruesa, la cual se celebra en la localidad de Cira Gigena, provincia de Córdoba. Y me pude consagrar cuarenta y octava reina de la fiesta nacional del zapallo, la cual se celebra en la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe. Si la dejamos hablar, chao. Quedamos sin trabajo nosotros, de verdad. El año pasado pude representar ambos títulos. Este año me encuentro representando la fiesta nacional del zapallo. Y me pude consagrar primer princesa en nuestra fiesta nacional de la agricultura. Así que un gran orgullo como Esperancina. Claro, esa te iba a preguntar. ¿Qué es lo que sentís? Fue en el momento, ninguna sabía nada. Estábamos con las demás chicas y fue de un momento a otro. Y, ¿viste cuando te quedas así? No, no, fue una gran alegría. Ya la conocí a nuestra actual reina, a Cami. Así que fue re como estar con las chicas, muy feliz. Una pregunta que creo que cabe antes de cerrar. Como Esperancina. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? No hay un lugar en específico que más me guste, me gusta todo. Pero si tendría que elegir uno es el Parque de la Agricultura. Ya que paso mucho tiempo ahí con mi sobrina y toda mi familia. Creo que es un gran espacio, enorme. Que me identifica a todos los esperancinos. Así que creo que podría elegirlo como mi favorito. Cuando vas a distintos lugares, seguramente le contarás a la gente con respecto a la belleza del Parque de la Agricultura. La Plaza San Martín también tiene gran historia. Fue elegido como lugar turístico. Se celebró el primer matrimonio civil de la Argentina. Se celebra nuestra fiesta. Así que tiene una gran historia, Esperanza. Qué bueno. Qué lindo que nos va a representar en cada fiesta, ¿no? Que sea como cada Fiamma Marzola. Fiamma, muchísimas gracias. Ah, y una cosita más. Bueno, ¿qué experiencia también te dejó vivir esta fiesta? Una fiesta muy especial. Una fiesta virtual. Como la estuvimos diciendo durante toda esta jornada de día domingo. Sí, es verdad. Donde los esperancinos también, digo, una vez más que nos sentimos orgullosos por estar y realizar precisamente esta fiesta tan importante para cada uno de nosotros. Ya el año pasado cuando lo viví, como le comenté a toda mi familia, a todos los que me preguntaban, estar arriba de ese escenario es mágico. Se siente una adrenalina increíble ver a toda la gente que te apoya desde abajo. Capaz que no te conocen o capaz que sí, pero siempre teniendo buena suerte, pidiéndote fotos a los chicos, es increíble. Se ve una magia increíble. Bueno, ¿y ahora? Bueno, el propósito es representar a nuestra querida fiesta, a todos los esperancinos de la mejor manera posible, junto a nuestra reina, a nuestra embajadora y a nuestra segunda princesa también. Fiamma, Marzola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y quiero aprovechar para agradecerle a la municipalidad y felicitarlos por cómo se adaptaron a esta nueva normalidad y pudieron llevar a cabo una nueva edición de nuestra fiesta. Muchísimas gracias. Lo mejor. Gracias a ustedes. Sí, sí. Así es, bien. Dejamos a Fiamma y vamos a conocer a la actual reina de la Ciudad de Esperanza. En un ratito. Agradezco a toda la organización de la fiesta, a la municipalidad, al jurado. Realmente estoy muy emocionada. Es una oportunidad hermosa. Muy bien, Gise, un tramo muy importante, ¿no? Cuánta responsabilidad, cuánta belleza junta tuvimos en esta nueva entrega de la Fiesta Nacional de la Agricultura, ¿no? Bueno, y esto, Jorge, nos da la posibilidad, en este caso, de conocer, de charlar un ratito con la actual reina de nuestra ciudad. Su nombre es Camila Cuagli. Ella es oriunda de la ciudad de Santa Fe, tiene 20 años. Bueno, Camila está estudiando, profesora de Educación Física. Además, quiere ser periodista deportiva o locutora. Vamos a consultar. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, en este caso decíamos que, bueno, que sos oriunda de la ciudad de Santa Fe. Además, sos reina nacional de las frutillas, ¿es así? Sí, así es. Yo soy de la localidad de Santa Fe. Bueno, vine acá a la fiesta representando a mi querida Fiesta Nacional de la Frutilla, fiesta que se hace en Coronda, provincia de Santa Fe. Y, bueno, también tengo y tuve el honor y la posibilidad de ser reina de tres frutos de la tierra, contando el reinado de la frutilla. Fui reina nacional de la sandía en el año 2017. ¿Dónde se hace? En Santa Ana, en Tres Ríos. Bien. Es una localidad muy pequeña, es un pueblito pequeño. Sí. Pero la verdad que es una fiesta impresionante, una fiesta increíble. Y también fui reina provincial de la zanahoria en el año 2018. Y, bueno, actualmente reina nacional de la frutilla. ¿Es Callastá la fiesta de la zanahoria? Sí, en la localidad de Callastá. Sí, sí. Ha sido un gran honor realmente representar a Tres Frutos de la Tierra y, bueno, ahora tener la posibilidad de ser reina de la agricultura es algo impresionante que no tiene palabras para poder explicarlo. ¿Cómo lo has vivido, no? Teniendo en cuenta que ya también lo dialogábamos con las otras chicas, con las otras candidatas, que bueno, que esta modalidad nos ha tomado todos de sorpresa y esta elección de la nueva reina nacional de la agricultura fue totalmente diferente a años anteriores. Claro. Como decía Fiamma, con un escenario magnífico, mucha gente en Plaza San Martín y, en este caso, a través de la virtualidad. Sí, bueno, realmente primero felicitar a la organización de la fiesta. Sé que es muy difícil salir de lo cotidiano, de organizar una fiesta que ya se viene haciendo hace muchísimos años en el escenario, de manera presencial. Y, bueno, la verdad que hacer esta edición de forma virtual es un gran desafío que han enfrentado y la verdad que, bueno, felicitarlos por eso. No muchas fiestas nacionales han celebrado en este año sus fiestas y, mucho menos, han hecho una elección virtual que también es algo completamente diferente. Así que, bueno, primero felicitar a la organización porque desde hace 76 años la fiesta se viene realizando de manera interrumpida y, bueno, la verdad que hayan organizado esta nueva forma es algo muy positivo. Camila, ¿cuánta responsabilidad, no? Siendo tan joven, tantos reinados, tantas representaciones, has viajado muchísimo. Me imagino ese compromiso de contarle y de aprender fundamentalmente un poquito de cada fiesta. Sí, sí, la verdad que sí, es una responsabilidad muy grande que adquirimos no solamente al salir electas reinas, sino cuando uno se va a postular. Uno se va a postular ya sabiendo el compromiso que adquiere con la fiesta en el caso de salir reina, princesa o el título que le toque o bien tampoco obteniendo ningún título porque cada vez que alguien se va a presentar a una fiesta, lo digo desde mi experiencia personal y sé de otras chicas que también les ha pasado, hay que estudiar sobre la localidad a la cual nos vamos a presentar. Y, bueno, después cuando uno tiene la posibilidad de salir reina o representante profundizar mucho más en los conocimientos acerca de esa ciudad, acerca de esa fiesta para que cuando nos toque viajar poder representarlos de la mejor manera y, bueno, estar a difundir, o sea, difundir, perdón, los conocimientos acerca de esa fiesta y de esa localidad que, bueno, es un poco la función de la reina. Es una embajadora que viaja por todas las fiestas tratando de... Es una promotora del turismo, digamos. Exacto. Gisela, cuando te presentaba, perdón, dice dos segundos porque se me va a escapar. ¿Periodista, deportiva o locutora? Sí, sí, así es. ¿Por cuál de las dos? Estoy decidiendo todavía. La verdad que, bueno, estoy en mi último año de la carrera de Educación Física. Un año bastante complicado. Capaz que el deporte, ¿no? Un año bastante complicado para terminar la facultad. Este año también estudiando de manera virtual. Pero, bueno, todavía no sabemos si vamos a terminar este año o no. La verdad que eso es algo que no se sabe. Y, bueno, el año que viene o el siguiente, también quería estudiar otra carrera. Periodismo, periodismo deportivo, locución. Realmente me gustan los medios en general. Y, bueno, me inclinaba más por el lado del periodismo deportivo, por, bueno, mi carrera del profesorado. Pero, bueno, es algo que todavía no tengo muy definido. Me gustaba algo que decía Camila en relación a la responsabilidad, ¿no? Es algo muy importante. Y es algo que también, por ejemplo, lo que decíamos también cuando dialogamos con las otras chicas, que la ciudad de Esperanza va a estar representada de la mejor manera. A través de su embajadora, a través de sus princesas. En este caso también a través de su reina. ¿Qué importante es, en este caso, que cada una de ellas sepa la historia de la ciudad de Esperanza para transmitirla también a lo largo y lo ancho de nuestro hermoso país? Sí, sí, así es. Esa es una de las funciones principales que tenemos. Y sí, es muy importante conocer la historia porque, bueno, si no lo conoce uno, ¿cómo lo puede dar a difundir y cómo lo puede dar a conocer? Así que, bueno, sí, la verdad que ahora nos queda un gran año de trabajo junto a las princesas y a la embajadora, que tenemos una muy buena relación. Nos conocemos ya de otros viajes anteriores, con nuestras fiestas que representábamos anteriormente. Así que, bueno, nos queda un gran año de trabajo para dar a difundir la fiesta de la agricultura y que se conozca aún más de lo que ya se conoce, porque es una fiesta muy conocida, sobre todo en esta región. Pero, bueno, hay que salir más allá de las barreras que tenemos y darla a difundir más para que año a año venga más gente a Esperanza a conocer esta gran ciudad y esta hermosa fiesta que tiene mucha historia detrás y es muy interesante. Muy bien, bellísima. Ella es Camila Coagli, nueva reina, flamante reina de la Fiesta Nacional de la Agricultura aquí en la ciudad de Esperanza. 2020, dice. Cami, muchísimas gracias, felicitaciones y este año te espera, bueno, un arduo año con muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que nos están brindando y quiero agradecer también a la organización de la fiesta y a la Municipalidad de Esperanza por esta nueva oportunidad que me dan de poder representarlos, tanto a Esperanza como a la Fiesta Nacional de la Agricultura. Y, bueno, como decía antes, por tomar esta iniciativa de realizar la fiesta nuevamente sin que se interrumpa este año debido a esta pandemia mundial que estamos atravesando, por realizarla de manera virtual. Así que, bueno, felicitarlos y, bueno, espero cumplir con todas las expectativas que tienen puestas en mí y poder representarlos de la mejor manera posible. Camila, muchísimas gracias. Muy bien. Nos vamos un ratito, ya volvemos. Camila, muchísimas gracias. Vamos un ratito, ya podamos. Camila, absolutely. Nos vemos en el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes visitar su página web que es www.mariatecalzados.com. Y además quiero agradecer, muchísimas gracias a las amigas de María Isabel Alta Costura por darme este vestido tan cómodo y tan hermoso para la ocasión. Bueno, muchísimas gracias a usted también. Ya está, ya vendimos todo lo que había que vender. Nos vamos a un nuevo espectáculo artístico. Bueno, también deseamos el orgullo de ser esperanzinos. Y fíjese, claro, el orgullo en este caso de disfrutar las danzas, gentileza, claro, de los amigos del Liceo Municipal, José Pedrón, y que año a año nos acompañan en esta fiesta tan importante para nosotros. Para este momento de esta nueva edición, esta nueva entrega de la Fiesta Nacional de la Agricultura, presentamos un espectáculo bellísimo, excelente, que tiene un título que realmente abre las puertas de un montón de cosas. Fito Páez es el autor de este tema, que se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿y está a cargo de quién? Claro, está a cargo de profesores y alumnos de las áreas de danza y música del Liceo Municipal José Pedrón. Allá vamos. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Una de las pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las juntas de un mismo lazo, me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan paz, yo sé que pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una cuchillada de amor, una de las botones siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. El importán de las botones de la mano. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Que sería como un associated con un concierto beso? Y si seguía. ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial. Un saludo muy especial a la gente de Esperanza. Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario. Esperanza sede de la Fiesta Nacional de la Agricultura. El reconocimiento a todos, desde aquellos primeros días donde los inmigrantes europeos, alemanes, suizos, italianos, franceses, todos ellos con sus familias llegando a estas tierras y generando allí, en Esperanza, la primera colonia agrícola organizada. De allí al resto de la provincia, del resto del país, el reconocimiento de ese trabajo pionero, de ese esfuerzo. Esas son las cosas que nos quedaron grabadas en nuestra pampa gringa. Esa gesta de cada uno de ellos empezando a poblar, empezando a abrir surcos a nuestra tierra. Y es allí donde desde aquel momento hasta hoy hay cosas que cambiaron. La tecnología, sin duda, aquel arado tirado por bueyes, aquellos caballos después, a estos tractores, a este equipamiento, a esta tecnología, a esta genética en semillas. Sin duda, una evolución importantísima. Lo que no ha cambiado son los valores, el trabajo, la vocación y el cariño a la tierra para progresar. Ese homenaje que rendimos cada año allí, en Esperanza, lo queremos renovar en un momento tan difícil como quizás muchísimos que les tocó vivir a cada uno de ellos. El saludo a la gente de Esperanza. Es desde allí donde se irradia a todo el país el reconocimiento a cada productor agropecuario, el reconocimiento a quienes aman la tierra y han hecho de ellas la hermosa producción que Santa Fe tiene, brinda a todo el país y brinda al mundo. ¡Feliz día! Dice, cerramos el telón imaginario de esta fiesta nacional de la agricultura en su número 76. Es algo increíble, ¿no? Pensar que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, nosotros los esperanzinos podemos vivir y disfrutar de una fiesta tan especial para cada uno de nosotros. La verdad que queremos agradecer en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Esperanza, Secretaría de Cultura y Deportes y a toda la gente que ha hecho posible esta nueva edición. Sin dudas que el reencuentro va a ser el próximo año. Así es, un esfuerzo muy importante que hicieron cada uno de ellos que están detrás de las cámaras para llevarle a ustedes los mejores. Claro, y lo ideal sería y también lo magnífico es dejarles la invitación para el próximo año. Ojalá que el próximo año todos juntos podamos vivir esta fiesta fantástica de la Ciudad de Esperanza, la número 77. Claro, ¿dónde? Vivirla en nuestra Plaza Máxima. Y la más linda que tenemos los esperanzinos, que es Plaza San Martín. Gisela Cacagny, fue un placer trabajar contigo. Y bueno, el reencuentro, decimos, 2021. Así será, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos siguieron en estas dos jornadas muy especiales. Claro, para todos los esperanzinos. Desde ya, muchísimas gracias una vez más de todo corazón. Y nos encontramos el próximo año. Claro que sí. Buenas noches y gracias. 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 Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.